y para ser la por ellas sólo quiero enseñarles esta juanita para que ella aprende también y yo hice este servilleta mira juanita esto en cuánto tiempo hacen esto una de estas en cuanto tiempo en un día también y éste son servilletas para mí es un mantel si ese servilleta se puede poner en mesa también pero este falta la mitad todavía falta terminar si porque eso fui a comprar los hilos ahorita entonces si eso lo necesita la mitad y ese igual es como este no es que yo me confundí entonces quedó como grande y el otro pequeño ah son los mismos colores ajá es igual solo que te equivocaste en el tamaño ajá sí como es la primera vez que yo empecé a hacer solita ah comienzo a practicarse sí pero qué lindo te quedó los colores tan llamativos sí a pesar de que hay más negro pero la confusión de los colores sí está precioso yo me pregunto cómo hacen esas líneas ve ahorita les voy a enseñar ah bueno que eso lo voy a hacer ahorita ah eso lo vas a hacer ahorita sí es que como aquí no he hecho entonces aquí es lo que yo empecé a hacer y me confundí y así quedó entonces le pregunté a mi abuela cómo se hace ah y todavía está viva tu abuelita sí ahí está ah y aquí vive también sí como yo ahí me mantengo como ella se enferma entonces yo me quedé y ella no teje bien todavía teje sí pero como ahorita está enferma no ha hecho sí puede Paula y de tu familia solo vos hablas español o hay más eh solo yo de verdad sí y mis hermanas pero ellos me pedían muy poco ajá más es el dialecto de acá ajá sí y cómo hiciste para aprender el español eh porque es solita ajá porque imagínate entre toda la familia solo dialecto ajá y de la escuela igual solo dialecto o también ahí te hablan español español pero llega uno al sexto hasta el sexto te enseñan el español sí sí hablan pues pero nosotros somos chiviados de hablar ajá y ahorita va que no te chiviaste paul no no la paulita solita aprendiste a hablar español ajá como yo salí a trabajar en con una de prima de mi papá ajá entonces ahí fue que yo aprendí un poco a poco entonces y cuantos años tenés paul eh veintiuno veintiuno ajá y fuiste a la escuela eh solo sexto grado solo sexto ajá que están trabajando ajá 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 que bueno paula bueno esas son historias que que con el tiempo con los días que vengamos te vamos a ir preguntando más porque así como nosotros que venimos a visitarte así van a estar interesados los suscriptores en saber la historia de esta familia verdad que sus ingresos económicos son a base del tejido y me imagino que tu papá es agricultor que es la mayor parte de personas que viven acá a eso se dedican verdad ajá él es agricultor sí él pues él hace de todo también también teje no teje no solo para albañil ajá ajá yo lo sé pero en español es vale en dialecto como se llama eso? eso se llama eh ajá 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 cuando vengamos nuevamente entonces si ya más despacio y delante de todos pues vamos a decir que todos vamos a ir aprendiendo verdad los nombres de los del cómo se llama del material y los nombres de lo que vamos a ir haciendo una experiencia nueva para nosotros también que nunca lo habíamos hecho ni visto hacer una entonces yo que pasamos va para que nos enseñe la miren acá paula nos está mostrando el huipil que ella está tejiendo bordando verdad estos son que son como pajaritos sí como colibris o pajaritos pero está lindo esto lo de atrás o bueno esto da igual verdad se puede usar de diferente lado pero miren qué lindo o sea aparte de hacer el tejido hacen el bordado qué bonito esto también es encargado nada más verdad yo solo solo que ese día fui a trabajar y como la señora vende telas entonces como yo vi que para bordar entonces yo como empecé a bordar también solita yo empecé a hacer a solita prender sí solita ya empecé entonces como yo trabajaba entonces compré y así se quedó entonces como estaba trabajando y yo juntando mi niño para comprar los hilos entonces ahí es así fue que yo empecé a hacer entonces ahorita no he terminado bueno así está bien bonito para que con solo ver y animarte a hacer eso pues ya hice mucho ya hice bastante sí por lo que veo el color azul es tu favorito verdad verdad que sí sí y él bueno paula entonces bueno paula entonces ay mira qué lindo este es otro sí es esta mira ah la tu gemela sí la que está escondida de arriba no bueno con el permiso de tu hermana yo voy a ver esto mira qué lindo los colores esto también es una blusa verdad sí está muy bonito ay qué pila va ¿por qué llevas a pasar de dónde? esto se llama ay ya no me acuerdo cómo se llama ay no sé pero en la escuela en los colores nos pedían para hacer costura es para que la tela esté firme y no se corra a la hora de pegar la punta bueno entonces vamos a esperar a que haya polvo este también lo hiciste ¿esas son tus blusas? sí nada qué bonito y este igual ay qué preciosas qué lindas mira Juanita qué bonito mira qué lindo entonces si va a prender uno colciendo ¿ah? sí entonces si yo no puedo entonces ella me va a enseñar es que no puedes mami entonces aquí vas a venir a aprender ¿oíste? y sabemos que cuando uno va aprendiendo cuesta ¿verdad? pero no vayas a tener pena y vas a tener errores también ajá vas a tener errores va como todo ser humano tenemos errores va pero conforme vas aprendiendo vas a ganar la experiencia no te preocupes oíste aquí así que todos vamos a aprender unos viendo y los otros practicando ¿verdad? pero no tengas pena que aquí todos venimos a aprender ¿y ahí qué estás haciendo Paola? aquí vamos a arreglar el hilo para tejer ahí es como empezamos ajá pero aquí voy a hacer un pequeño porque para enseñar como una servilleta ajá y son estos estos para para falta ah o sea que esto cómo se llaman ¿no? me imagino que no se llaman palitos ¿verdad? tienen su nombre sí creo que sí pero yo no sé ajá pero son de diferente tamaño o forma para para poner el ¿cómo se llama? así como lo tienen ajá si es faja son estos sí y si son si es blusa es más grande ajá y si son perraje más grande perraje es más grande ajá y si es un corte más grande corte no eso no lo hacen no solo la blusa la blusa y la faja la faja o cincho como ustedes quieran y los manteles y servilletas servilletas y manteles sí así como este ¿eso por qué es? para perraje para perraje igual hay tanto perraje perraje y de pin ajá como el tamaño depende del tamaño cada palito tiene su función entonces sí hagámoslo así para ajá para que entendamos si nos entiendan los otros sí como este para tejer ah el que tiene tu mamá ya sí el que se baja y este se va en medio y este se va más arriba encima pues aquí lo ponemos en como se llama harina ya ajá y lo lo echamos un poco de harina ajá sí harina de pan ajá sí y todo eso se va igual para arreglar para arreglar ajá bueno Juanita ponete atención pues Juanita vení Juanita aquí enfrente tenés que estar mira mamá desde el principio tenés que ponerle atención a todo ahí sentate tráete la receta porque va a llorar y no te va a dejar aquí pongamos atención pues qué va a hacer la vamos a poner aquí ahí como un triángulo sí después lo lo volvés a regresar ajá y después lo metes aquí pero ya va al cruzado ajá después lo pongo aquí un triángulo un triángulo no m hu fl choisAS es limos más más tú me